El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, advirtió que la corrupción debilita la credibilidad de las instituciones y el Estado de Derecho y enfatizó que el Poder Judicial Capitalino tiene un compromiso permanente contra este fenómeno transnacional y la impunidad. En el marco del Programa para la Debida Implementación del Nuevo Régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal, planteó la necesidad de emprender acciones para prevenir y sancionar eficazmente actos de corrupción que lastiman a personas e instituciones, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Con la presencia del secretario de Gobierno de la Administración Capitalina, José Ramón Ambieva Galvez, el magistrado subrayó que el Poder Judicial Capitalino es un inquebrantable aliado comprometido con la ciudadanía, con el Estado de Derecho y con el nuevo régimen de responsabilidad administrativa y penal de las personas servidoras públicas y particulares vinculados. En el acto participaron también la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Escribel Mosa, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, David Vega Vera, el Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Robelo Pico y el Procurador General de Justicia Capitalina, Edmundo Garrido Osorio. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Independencia Judicial, Valor Institucional y Respeto a la Autonomía.